Hola, soy Arantxa López, asesora en Mercedes-Benz Vendegar, en Elche, y hoy os presento esta unidad del nuevo EQS Sub, con el que además os presentamos un nuevo color que incorporamos a nuestra gama. Estamos ante una unidad de disponibilidad inmediata de la versión 580 de nuestro EQS Sub. Hablamos de un motor de 400 kW que nos aporta 544 caballos de potencia y una autonomía 100% eléctrica de 687 km. A destacar en el exterior este precioso azul solarita metalizado, un color nuevo hasta ahora en la gama Mercedes. En esta unidad disfrutamos también del acabado deportivo AMG Line, interior y exterior, como ya estáis apreciando, y estas impresionantes llantas de 22 pulgadas multirradio, como veis en color negro, porque incorporamos el paquete noche, haciendo más visible este carácter deportivo del vehículo, con todos los cromados oscurecidos, las cascasas de los retrovisores en negro y también oscurecidos los cristales traseros del vehículo. Esta unidad además equipa el nivel de acabado Premium Plus, entre otros vamos a disfrutar de la entrada y arranque sin llave. Ya en el interior lo primero que os destaco es esta impresionante pantalla Hyperscreen. El volante es deportivo de la línea AMG, además ya de la nueva generación de volantes táctiles con la parte de abajo achatada, y esta unidad va altamente equipada. Estamos ante un equipamiento Premium Plus, con el techo panorámico, con el paquete de Energizing Confort, tenemos diferentes opciones de masajes, de consejos. Estamos hablando de un vehículo con el que podemos hacer un largo kilometraje y nos va a ir dando determinadas indicaciones para nuestro bienestar, para mejorar la postura de la espalda, incluso entrenamientos que podemos realizar mientras conducimos. Por lo demás, otras cosas en las que ya estamos acostumbrados en la gama Premium de Mercedes, pero no por ello os dejo de notar, estamos ante un vehículo con asientos electrónicamente regulables, climatizados, porque van tanto calefactados como ventilados, y por supuesto, con la opción de memoria. Bueno, estoy en la segunda fila de asientos, no sé si en el vídeo lo podéis apreciar, pero os garantizo que son igual de confortables que las de la fila delantera. Es un perfecto vehículo nuestro EQS SUV para utilizar como coche de representación y, por supuesto, para largos viajes en familia. Los pasajeros de esta fila de asientos disponen de su propio menú de climatización, de asientos también climatizados y de pantallas desde las cuales acceder a los mismos menús, más o menos, que en la fila de delante. Por ejemplo, el nivel de consumo y de carga y autonomía del vehículo, pueden introducir la dirección en el navegador, pueden también conectar su teléfono y también tienen su propio menú de confort para viajar con un ambiente más placentero, regular la luz de ambiente, la posición del asiento. Si viajáis con peques, os va a gustar especialmente conocer que aquí atrás disponen de un soporte para la tablet y además van a poder cargar por inducción su teléfono móvil. Esta unidad, además, incorpora la tercera fila de asientos. Tenemos de manera eléctrica la posibilidad de avanzar la segunda fila para un mejor acceso a estas dos plazas. Cuando no necesitemos utilizar esa tercera fila de asientos, podemos disfrutar de un amplísimo maletero y, además, conseguir un plano de carga bastante alineado. Si os ha enamorado este EQS SUV tanto como a mí y queréis llevaroslo a casa o queréis más información sobre este nuevo modelo de la gama EQ, podéis contactarnos a través de la página web www.mercedes-mediovegar.es También os dejo por aquí abajo mi número de teléfono directo y, por supuesto, estamos en nuestras instalaciones Mercedes-Benz Vega en Elche en carretera de Trevillente. ¡Os espero! ¡Suscríbete al canal!